Para dormir a un elefante se necesita un chupete grande, un sonajero de coco y saber bailar un poco. Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante. Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante. Si se despierta de noche, sácalo a pasear en coche. Si se despierta de madrugada, acomódale bien la almohada. Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante. Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante. Para dormir a un elefante se necesita un chupete grande, un sonajero de coco y saber bailar un poco. Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante. Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante. Si se despierta de noche, sácalo a pasear en coche. Si se despierta de madrugada, acomódale bien la almohada. Para dormir, para dormir, para dormir, para dormir a un elefante. Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante